con la pelota y al segundo adentro 95 por 80 Kaila con la pelota presionado por Uranga la sacaba rápidamente para que vaya atención, 19 segundos para terminar que juega con Peri y que juega con con este Kaila nuevamente la perdía justamente el jugador número 9, la sacaban toda larga para que vaya Uranga Uranga manuteaba y la pelota se va por afuera por eso va a reponer la gente independiente que quedan 7 segundos para terminar este partido Petrolero 95 Independiente 80 va a reponer rápidamente de Solabela de Solabela va hacia 20 para Uranga Uranga, cacheteado por Pinón tira a Uranga para 3, rebotaba el rebote que tomaba Acucio, acaba de terminar el partido acaba de terminar el partido de nuevo Petrolero Argentino ha ganado Petrolero Argentino 95 por 80